Me parece que al Tuca le da Alzheimer también. ¿Cuál es el único técnico que no han despedido del fútbol mexicano? Tuca Ferretti, ¿no? Es el único que no han corrido de un equipo. ¿Y cómo es que ha cambiado de equipo cinco o seis veces? O sea, no entiendo yo. Que de repente me encuentre con que el técnico de enfrente diga que yo ya tengo algo cuando he sido muy transparente, muy abierto. Los pasos que se han dado los he ido diciendo. Entonces, no entiendo cómo cambió de equipo él. Porque de Pumas ya, salía de Pumas, ya estaba en Tigres. Son circunstancias que tampoco están mal. Al fin de cuentas, lo buscan porque es un técnico muy exitoso y extraordinario. Su nombre estará sonando. Y hoy porque no sale de Tigres, porque ya anunció que tiene un contrato para más tiempo. Y si estuviera pensando que él ya pudiera emigrar o alguna propuesta de otro lado, seguramente su nombre estaría en muchísimas mesas porque es un tipo muy exitoso. Entonces, son circunstancias. La verdad que no nos rodean y nos pasa nada. Esto no está sonando ayer, que lo hizo mención él o antier. Está sonando hace dos meses. Y seguimos acá peleando hasta el día de hoy. Seguiremos peleando, digo, y eso no va a distraer. Después, si los medios inventan que porque no vino un triunfo o no vino un partido como queríamos, que porque estamos distraídos, estamos concentrados en lo que tenemos que hacer y enfrentando a un rival muy fuerte. Y vamos a tratar de buscar sacar un gran resultado de Monterrey para poder venir a finiquitar acá. Lo que se diga alrededor de eso es nada más palabrerías, ¿no?